¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aprá, no vienes? ¿Aprá, no vienes? ¿Qué pasa? Si. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. On ma wiosną pracę. No, no. No, no. Zobacz. Kora. No. Kora. No, no. Kora. 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 Kora.